Bienvenidos a La Mermelada, tu noticioso, delicioso. Yo soy Alejandra Miroquecilla. Y yo soy Nicole Willax. Mis fuentes son tan reales como las excusas de tu ex. Y ahora vamos con los titulares. Generación TikToker y Millenials en peligro. Frente a la nueva amenaza mundial, la viruela del Monkey, expertos aseguran que la vacuna de la viruela ofrece una protección de hasta el 85%. ¿Qué? Producción me informa que desde los 80, Perú dejó de vacunar a su población porque se erradicó la enfermedad, típico de estado ineficiente. ¿Será el final de la generación TikToker y de los Millenials de Cristal? Nuevos integrantes en la banda, los blindados del Congreso. Edgar Alarcón y Patricia Chávez. Los cachirinos se unen a Jorge Montoya, Luis Cordero y su amix Malcri Carmen Alba. No más presidentes sin investigar en un país de corruptos. Castillo es investigado preliminarmente por el Ministerio Público. Colaborador eficaz declaró que un empresario le entregó 30 mil soles al mandatario. Aquí lo que falta es ambición. ¿Castillo se habrá dado cuenta que gana 30 mil solcitos en dos meses? Hubiera pedido un poquito más, pues, como Toledo y sus 3 millones o una loncherita como las de Alan. O como los maletines de Keiko, que es regia para recibir plata en maletines, ¿ah? ¡Ay no! Ella no ha sido presidenta. Feto congresista presenta proyectos de ley. Parlamentarias Aguayo y Barbarán, con ayudita de grupos religiosos, quieren obligar a niñas a ser madres. Claro, pues, sobrinos, hay que asegurarnos que nazcan. Así, cuando crezcan, los convertimos en peligreses que paguen su diezmo. Inversión se llama. ¿Cuántos ministros sin experiencia se necesitan para afrontar una hambruna? La guerra en Europa causa escasez de fertilizantes en el mundo. Crisis alimentaria se anuncia en varios países. ¿Pero quién será el encargado de salvar al Perú de la hambruna? Pues Javier Arce, un administrador de empresas de un instituto que no está licenciado. Ay, si cualquiera puede ser ministro, Castillo, call me. Es más, ya tengo mi primera propuesta como ministra. Pokeballs de quinoa para todos los niños. Ay, y la paz mundial. Ají de gallina, dignidad. Periodista gringa se burla de plato peruano y desata una guerra peor que la del Pacífico. ¡Qué falta de respeto! Una cosa es que nos invadan europeos, que bailen perreíto todo tieso, que incluso se lleven nuestros recursos naturales y bien baratos, ¿ah? Pero de ahí a insultar a nuestra comida, ¿cómo podemos permitir eso? No, no, no. Por eso hoy, en exclusiva, traemos las declaraciones del ají de gallina. ¡Oferta! Llévate uno y paga por tres. Tenemos fertilizantes a precios exorbitantes. Lo sacamos de tu propio país y te lo volvemos a vender más caro. ¡Casera! Los agricultores necesitan sacos de fertilizantes en tiempos de hambruna, pues aprovecha que está pedidito y sácale el jugo al libre mercado. Promoción disponible hasta agotar stock o hasta que dure la Constitución del 93 que permite concesionar todo. En exclusiva tenemos al ají de gallina, plato violentado por la periodista estadounidense Marilyn Thompson. ¿Qué tienes para decirnos, ají de gallina? Estamos contigo. Sí, efectivamente me sentí discriminada. ¿Acaso es porque no soy un risotto, una lasaña? Pero bueno, voy a hablar hoy día de algo más importante. La hambruna que se nos avecina. Pero ají de gallina, nuestro público y nuestros corazones blancos y rojos necesitan una respuesta contundente. Nunca había visto tanta indignación desde que nos robaron el gol para ir al mundial. Yo no voy a pisar aquí el palito, pero bueno, muchas gracias al pueblo peruano que me está apoyando. Quiero aprovechar las cámaras para convocar a esta gran marcha nacional de los platos típicos. Va a estar el cevichito, la carapulcra. Ahí mi primo, papa la huacaina también va a bajar. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes que estamos haciendo esta marcha, señores. Por la escasez de fertilizantes, señores. Y la Constitución del Chino que concesiona todo a las empresas para que se lleven nuestros recursos. Los fosfatos de Bayobar, que hay un montón en Piura. ¿Por dónde queda Máncora, pues? Ahí donde te comes a mi causa el cevichito. Esos fosfatos usan para hacer fertilizantes. Pero la empresa lo exporta todo. Y todavía cuando lo regresa al Perú, lo vende más caro. Imagínese ceñito. Por eso las comidas peruanas vamos a hacer una revolución. La revolución... ¡Ja, ja, ja! ¿Y en qué momento se volvieron tan rojetes los platos peruanos? Mucho ají panca. Mejor nos vamos a unos comerciales. ¿Cansado de que el perro de tu vecina te avise de los temblores? Descarga la nueva alarma MTC. Esta alarma te avisa seis días antes del sismo para agarrarte recontra desprevenido. Alarma MTC. Si no te suena la alarma, sabrás que ni al estado le importas. Bueno, eso es todo por hoy en La Mermelada. Oigan, a mí mi alarma esa no me ha sonado, ¿ah? Yo creo que el gobierno no quiere que yo esté pendiente del sismo. Ellos quieren mi cabeza porque soy una perseguida política. Pero no lo van a lograr. Quiero aprovechar este momento para mandarle un besito de felicitación a nuestro Ministerio Público que está haciendo su tarea investigando a Castillo por corrupción antes de que se compre su depa en París, de que se fuga a Estados Unidos, a Japón y de que le digan bebito fiu fiu. En fin, nos vemos el próximo jueves aquí en La Mermelada. Besitos. Hola Mermelovers. Muchas gracias por seguir viendo este programa y por acompañarnos todos los jueves. Hoy empieza un nuevo mes, Nico. Mes de junio, mes del orgullo. Coméntanos cómo piensas conmemorarlo y también de pasadita coméntanos qué empresas solo por vender se ponen la banderita en junio y ya luego se olvidan. La hipotenusa de esas empresas. Horrible. También hay otra cosa que hay que recordar, que este 5 de junio se recuerdan 13 años del baguazo Meche. El baguazo no se olvida. No. Y no te olvides compartir este video comiéndote un ají de gallina y comiéndote también un pancito con mermelada. ¡Chao!